Bienvenidos una vez más a su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias más relevantes del día en el Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y a continuación le presentamos los titulares. Ministerio Público coordinó este fin de semana la captura de dos extraditables. Dos personas fueron capturadas por presentar documentos falsos que les acreditaban como sindicalistas. Este fin de semana el Ministerio Público logró la captura de dos personas con fines de extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. Maynor Calixto Gómez López, también conocido como Maynor Gómez o Andy, fue detenido en el kilómetro 264 Ruta a Catarina San Marcos. Es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Pristito de Columbia por el delito de conspiración para distribuir al menos 5 kilogramos de cocaína. Por otro lado, Juan Carlos Pérez Irunguray, también conocido como Juan, fue detenido en el kilómetro 21.5 Ruta Interamericana. Es requerido para comparecer a juicio por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas con el apoyo de la Policía Nacional Civil ejecutó órdenes de aprehensión en contra de Samuel Nenor Hernández Orantes y Robertino Montenegro Santos por los delitos de falsedad material e ideológica de miembros de la organización sindical Citraternium. Los sindicados presentaron un documento falso con el que lograron su acreditación como representantes de la Junta Directiva del INDE. El operativo fue realizado en Chiquimula Santa Rosa.